Buenos días. Bienvenidos a este acto de inauguración del curso de verano-otoño de la Universidad de Extremadura. Bienvenidos. Gracias por haber participado. Y vamos a inaugurar este curso. En primer lugar, vamos a dar la palabra a don Miguel Ángel Melón Jiménez, que es el director del curso. Gracias. Buenos días, señor vicerector, señora alcaldesa, señor presidente de la Junta de Extremadura. Señoras y señores, queridos compañeros, déjenme comenzar por el capítulo de agradecimientos. Agradecimientos a todos los que han hecho posible que nos hayamos reunido aquí esta mañana para hablar de una figura como Diego Muñoz Torrero en su patria chica, aquí en el lugar donde nació. Agradecimiento a la Fundación Rodríguez Ibarra, que fue de la que partió la iniciativa de promover este curso de verano y que fuera expresamente aquí, en cabeza del buey, a la Fundación y a Raquel Marín, que no está por aquí, por las muchas horas de teléfono que hemos tenido que compartir en la organización de este acontecimiento. Agradecimiento a Ana Belén Valls, a la alcaldesa, porque nos ha dado todo tipo de facilidades para poder desarrollar estas jornadas, que espero que sean de lo más interesante. Y agradecimiento también a la Asamblea de Extremadura, que figura entre los patrocinadores de este curso. A nosotros nos corresponde la parte científica, pero sin esa otra parte, que es la que subyace detrás de cada evento de esta naturaleza, pues sería imposible llevarlos a cabo, porque la infraestructura y toda la logística que hay que desplegar, como comprenderán, es muy importante. El curso tiene varios objetivos, o al menos así lo hemos concebido. No se trata, porque eso ya está hecho, de reivindicar la obra de Muñoz Torrero, no se trata de descubrir ahora algo que estudios, como los del profesor Juan García, que está aquí, y de otros eruditos, pues ya nos habían puesto en antecedentes sobre el significado, porque la figura de Muñoz Torrero trasciende la historia local, la historia regional, y trasciende también la historia nacional. Porque su vida, su trayectoria, es la de un hombre, es la de una región, es la de un país, en aquel momento un pueblo, en una situación extrema, en unas circunstancias críticas, en las que una serie de hombres, que vienen del antiguo régimen, de un sistema que ya estaba prácticamente desapareciendo, o en vías de desaparecer, porque no podía hacerlo de la noche a la mañana, consiguen dar un salto en el tiempo, que les lleva desde lo que ellos denominaban el ser antiguo de las cosas hacia la modernidad, y que, en medio de unas circunstancias excepcionales, allí, con unas cortes sitiadas en la ciudad de Cádiz, consiguen alumbrar al mundo una constitución, como la de 1812, que sería referencia de las constituciones liberales modernas. Muñoz Torrero desempeña, en aquellos momentos críticos, una tarea extraordinaria, excepcional. Él es un hombre doctísimo, es un hombre que viene, como digo, del antiguo régimen, es un eclesiástico, pero es un hombre que tiene la suficiente apertura de miras como para poder abordar debates, en los que, además, los extremeños están presentes y tienen un papel muy activo, debates sobre la constitución de Cádiz, sobre cómo tenía que concebirse el principio de la soberanía popular. Participan en debates tan espinosos como la libertad de imprenta o el debate de la Inquisición. Y todo eso lo hacen un grupo de extremeños, también con otros diputados de otras regiones, pero con un papel muy activo de ellos. Todo esto lo van a ver a lo largo del curso, y yo no quiero adelantarles nada más, sino decirles que, para ello, al organizarlo, hemos pensado en una serie de profesores, tanto de la Universidad de Extremadura, que tenía mucho que decir sobre el tema, como profesores venidos de fuera y muy reconocidos y con un prestigio y una trayectoria de excelencia, como tanto gusta ahora denominar en la universidad. A los profesores se han añadido también antiguos responsables políticos que, en algún momento, han tenido un papel, yo creo que decisivo y decisorio, en la historia de España y en la historia regional. En ese sentido, yo quiero también reivindicar la oportunidad del tema, la oportunidad de esos hombres que supieron abrirse a unos nuevos tiempos que tuvieron una altura de miras que sobrepasó las circunstancias difíciles y alumbraron esa modernidad de la que todos somos herederos. El curso, para no entretenernos mucho más y porque quienes tienen que hablar son los especialistas, se concibió básicamente bajo cuatro directrices. La primera es, y lo van a ver a lo largo de las intervenciones, es recuperar el contexto, el punto de partida del que arranca esa crisis del antiguo régimen y cómo, en plena época napoleónica, estos hombres reunidos en Cádiz consiguen trasladar una propuesta a una nación levantada en armas contra Napoleón. Esa sería la primera parte. El contexto, ahí verán la patria chica de Torrero, la España de Napoleón, de la que nos hablará Emilio La Parra. En la mesa redonda tendrán ocasión también de conocer imágenes de cabeza del buey y en aquella época, que siempre está bien saber dónde nacen los protagonistas y cuál es el mundo que les ha conocido crecer. Después vamos a abordar lo que significa la constitución de Cádiz y el papel que desempeña Torrero y algunos otros extremeños más que tienen, como digo, un papel protagonista. La tercera parte se refiere al liberalismo salido de Cádiz. No queríamos quedarnos solamente en la obra de Muñoz Torrero y en el momento en que se produce esa crisis del antiguo régimen, sino que queríamos ver cómo se proyectaba el liberalismo a través del siglo XIX y del siglo XX, porque creo que en esa historia del liberalismo, en esa historia de las constituciones, pues está también encerrada la historia de España. Por último, después de esa proyección del liberalismo hasta la actualidad, no queríamos dejar pasar, y visto que teníamos una serie de políticos, vamos a llamarlos así, que habían ejercido o que tenían cargos importantes algunos de ellos, tengo que disculpar, déjenme que haga un paréntesis, tengo que disculpar por motivos familiares o motivos profesionales perfectamente comprensibles en la situación que estamos actualmente, de Landelino, la Villa del Sina y de Miguel Herrero, porque en las circunstancias actuales, el segundo formando parte de la Comisión Permanente del Consejo de Estado, es normal que esté movilizado, y lo entendemos todos, por la situación y los dictámenes, que a diario, prácticamente mañana y noche, tienen que estar emitiendo para el Gobierno por la situación en Cataluña. Y por eso queríamos, con el concurso de personajes que han tenido un papel relevante en la política española o regional, pues comparar lo que fue aquel momento y ver las enseñanzas que hemos podido obtener de lo que fuimos y cómo se reflejan en lo que somos actualmente. Por lo tanto, hay una parte de los primeros momentos anteriores a las Cortes, las Cortes, la proyección del liberalismo y lo que puede ser el liberalismo en la actualidad o otras propuestas diferentes a las de ese liberalismo. No quiero cansarles más porque, como les digo, vamos con un poquitín de retraso y las ponencias tienen que comenzar en breve. Pero sí que quiero reiterar otro capítulo de agradecimientos a los ponentes, a los que habéis aceptado venir y que desde el primer momento os mostrasteis con gran entusiasmo para poder recuperar, no recuperar, como digo, pero que ya estaba, sino trasladar y traer aquí a esa figura que fue de primer orden, que fue Muñoz Torrero. Agradecimiento a los ponentes, universitarios a los ponentes, que provenís de otras esferas y que espero nos alumbréis en este tiempo de incertidumbre, en estos tiempos convulsos, como los que se están produciendo, sobre qué podemos extraer de ese pasado. Agradecimiento también a los alumnos que han hecho el esfuerzo de venir hasta aquí, hasta Cabezada del Buey. Y agradecimiento a Elena, que está haciendo ahora las fotografías, y sin la cual tampoco hubiera sido posible coordinar, bajo el paraguas de la Fundación Rodríguez Ibarra, este curso de verano, de verano-otoño, señor vicerrector, que creo que evidencia la potencialidad de la Universidad de Extremadura. Mantener cursos de este tipo con personal de la universidad quiere decir que estamos en una universidad, viva en una universidad que tiene una potencia suficiente para recorrer estos tiempos que se avecinan y de los que tendremos que salir de una manera o de otra, pero que yo espero que a lo largo de hoy y de mañana podamos encontrar aquí vías alternativas de lo que aquellos hombres, en unas circunstancias mucho más difíciles, porque ellos estaban en plena guerra, supieron proyectar ese camino para la España del futuro. Es verdad que allí también se sembraron muchas de las discordias y de las disputas que vendrían después. Pero bueno, eso lo explicarán los especialistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Vamos a contar ahora con la intervención de Ana Belén Valls, que es la alcaldesa de esta ciudad. Bueno, pues a un arriesgo de ser repetitiva me vais a permitir que también empiece por el capítulo de agradecimientos, porque la verdad es que cada uno de los miembros del ayuntamiento, en especial desde la Concejalía de Cultura, como yo, como alcaldesa, pues es que lo sentimos dentro, ¿vale? Sentimos dentro ese agradecimiento a todas las personas que han hecho posible este curso, que hoy estemos todos aquí y, por lo tanto, tengo que empezar por ahí porque sale de dentro, ¿vale? Entonces, quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a la Asamblea de Extremadura, a Blanca Martín, su presidenta. Tengo que agradecer a Juan Carlos Rodríguez Ibarra y a la fundación que él preside. Me vais a permitir que nombre a Raquel también, porque ella nos ha acompañado, tutorizado, animado para continuar en este proyecto, en este trabajo. Y, bueno, y a todos ellos por haber hecho realidad la celebración de este curso aquí, en Cabeza del Buey, en la localidad natal de Diego Muñoz Torrero. Como no, también quiero mi más sincero agradecimiento a la Universidad de Extremadura por permitir que los cursos internacionales de verano lleguen hasta los pueblos, por permitir que desde aquí también podamos disfrutar de los dos días de cultura, de historia y de reflexiones que, sin duda, nos van a hacer y nos van a ofrecer cada uno de los ponentes. Por supuesto, a ellos, a cada uno de los ponentes, por aceptar acercarse hasta aquí, hasta Cabeza del Buey, donde espero que estén a gusto y que se vayan con el sabor y las ganas de volver. Quiero también agradecer a todas aquellas personas que, de algún modo, han hecho posible la organización y celebración de este curso, y, por supuesto, a los alumnos, porque sin alumnos esto no sería posible. Hoy, presidente, esta sala, la réplica de la bandera que Muñoz Torrero regaló al Batallón de la Milicia Nacional del Pueblo de Cabeza del Buey, la original, como todos sabéis, se encuentra en el Congreso de los Diputados, y la acompaña a un busto de nuestro hijo más ilustre, la réplica, igualmente, del busto que se colocará próximamente junto a la bandera original. Justo enfrente de este edificio, por aquella zona, ¿vale?, en la que nos encontramos, justo enfrente de este edificio en el que nos encontramos, desde sus ventanas podéis ver el convento en el que Isidora Mora de San Joaquín, monja del convento de la Concepción, hoy convento de las Concepcionistas, custodió la bandera a un arriesgo de perder su vida, durante la época absolutista en la que Muñoz Torrero estuvo preso. Unos pasos más arriba de ese convento, en la calle Convento Nº 2, la casa donde nació, en la que podéis encontrar una placa en su fachada que indica, aquí nació el 21 de enero de 1761, don Diego Muñoz Torrero, presidente de la Diputación Permanente de las Cortes de Cádiz, rector de la Universidad de Salamanca, obispo electo de Guadí, hijo predilecto de Cabeza del Buey. Todo lo dicho, junto a su busto en la plaza en la que se encuentra este edificio de la Universidad Popular, la Plaza de la Constitución, que fue colocado en el año 1987 en un multitudinario homenaje a la figura de Muñoz Torrero, siendo presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, son, para todos los que vivimos aquí, referentes históricos que nos unen a la figura de este ilustre paisano, de este extremeño ilustre, y nos recuerdan su vida, su obra y sus valores universales. Por cierto, hoy, en plena actualidad, cualquier investigador, constitucionalista o politólogo conoce y valora la figura de este liberal extremeño y se siente llamado a profundizar en su obra y en su vida, muchos de cuyos momentos pasaron por este pueblo de la Serena Extremeña. Desde el Ayuntamiento, tenemos el firme propósito de continuar con un proyecto que sirva para estudiar, comprender, valorar y difundir la figura de Muñoz Torrero y su obra, que sirva para darle el merecido reconocimiento que la historia no supo ofrecerle. Actualmente, trabajamos para crear una fundación que llevará su nombre y que marcará los pasos a seguir en un proyecto de futuro que haga de Cabeza del Buey un lugar de referencia en la defensa de los valores democráticos. Queremos sembrar la semilla para fortalecer y mejorar nuestra Constitución, precisamente en unos momentos en los que hablar de democracia, derechos, deberes y libertades forman parte del debate y de las noticias diarias. Estoy segura de que este curso será el inicio de ese gran proyecto para Cabeza del Buey, pero, sobre todo, servirá para situar a Muñoz Torrero y su legado en el lugar histórico que merece. Espero que vuestra estancia en su villa natal sintáis la hospitalidad de este pueblo y de su gente y que os vayáis con el agradecimiento infinito de los que tenemos el honor de compartir con él uno de los gentilicios más singulares de nuestro país. Que sintáis el agradecimiento de los capos bovenses. Aquí todos tendréis vuestra casa siempre. Gracias, Ana. Vamos a contar a continuación con la intervención de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de la Junta de Extremadura. Muchas gracias. Buenos días. Ayer por la tarde, cuando venía para Cabeza del Buey, escuché una cuña publicitaria que decía «me siento orgulloso de ser extremeño». Yo no, porque no hice nada por merecerlo. Es decir, nací en Extremadura, pero no puse nada de mi parte. Podía haber nacido en cualquier otra parte. Lo que sí me siento es agradecido de haber nacido aquí, en Extremadura, en España, en Europa. Porque si hubiera nacido en Siria, por ejemplo, a lo mejor me estaba ahogando en el Mediterráneo, o a lo mejor estaba muerto, o a lo mejor estaba buscando a mi familia como consecuencia de guerra, y no tendría la oportunidad de estar participando en un curso como este. Así que me siento muy agradecido de haber nacido aquí. El que no me sienta orgulloso porque no puse nada de mi parte no significa que no quiera que se reconozcan algunos de los valores que tenemos en Extremadura. Ya tenemos que soportar de vez en cuando las milanas bonitas, como para que de vez en cuando también tengamos que contrarrestar lo de las milanas bonitas, haciendo algo que indique la importancia que tiene esta tierra en algunos otros aspectos. Y cuando en esa cuña se decía me siento orgulloso de ser extremeño y visita tal sitio por sus encinas o por las orillas que tenemos de pantanos o porque tenemos más agua dulce. Nunca he escuchado en esas cuñas, por ejemplo, visita Cabeza del Güey porque aquí nació el padre del cambio de época de una España antigua a una España moderna. O no escucho, visite Torres de Miguel Senmero porque allí nació el padre del teatro. O visite Villanueva de la Serena porque allí nació el padre del realismo, Felipe Drigo. O visite Puebla de Alcocer porque allí nació el presidente de las Cortes que dieron lugar a una Constitución de 1978. No soy, repito, muy aficionado a entrar en el futuro reculando, como acostumbran a hacer otras comunidades autónomas, que son como los hidalgos, que eran hijos de algo, no tenían mérito, más que que eran hijos de otros que sí tuvieran mérito. Nosotros no estamos buscando en nuestro pasado nuestro futuro, pero eso no quiere decir que no tengamos que enseñar de vez en cuando nuestras credenciales para que no parezca que nacimos ayer, nacimos hace tiempo, pero desde mi punto de vista los extremeños seremos lo que queramos ser, no lo que fuimos anteriormente. Y dentro de esas credenciales, pues la alcaldesa de Cabeza del Güey tuvo muchísimo interés en encontrar apoyo para intentar hacer algo que pusiera en valor una figura que resulta todavía o muy desconocida o muy mal interpretada por parte de los ciudadanos. Claro, oyendo a algunos liberales actuales, da la sensación de que Muñoz Torrebrera era como ellos. Y no tiene nada que ver el liberalismo de Muñoz Torrebrera y de algunos otros que formaron parte de las Cortes Constituyentes con el liberalismo actual que no se parece en nada. Entonces, intentar encontrar la figura que alrededor de ella podamos tener algunas claves de lo que está pasando en estos momentos en España es muy importante. Y por eso yo le presté el apoyo a la alcaldesa para desde la Fundación intentar hacer algo en relación con la figura de Muñoz Torrebrera. Tuvimos la suerte de que la Universidad de Extremadura quería hacer un curso de verano y vio la idea fantásticamente. Estamos en un curso, además, que empieza en verano y termina en otoño. Igual que Muñoz Torrebrera, fue artífice de pasar de una época a otra. Y también contar con la Asamblea de Extremadura que a través de su presidenta puso todo el entusiasmo y todo el interés en que crecieron. Tenemos la suerte, además, de tocar un asunto para los que tenemos buenos especialistas. La Universidad de Extremadura tiene sus pros y sus contras. Pero dentro de sus pros yo creo que tiene un departamento de historia fantástico, como se va a poner de manifiesto, en el atracón de Muñoz Torrebrera que nos vamos a dar en estos dos días, pero que no nos va a indigestar porque todo lo que nos van a ofrecer los ponentes va a ser vitamina de la buena para que podamos decir que Extremadura es lo que será, pero también fue. Gracias. Gracias, presidente Ibarra, señora alcaldesa, señor director del curso, autoridades, compañeros, universitarios, resto de distinguidos públicos. Pues sí, efectivamente, cuánto ha cambiado la sociedad y qué poco ha cambiado la mente de esta sociedad. Es un honor para mí asistir, en nombre del rector de la Universidad de Extremadura, a la inauguración de este curso de verano, hoy, de otoño, mañana, sobre Diego Muñoz Torrero y su tiempo. Los cursos de verano son una de las actividades que permite que la Universidad de Extremadura salga de sus águlas y participe en la vida social del resto de la comunidad autónoma. Y nadie puede negar que efectivamente la Universidad de Extremadura ha sido, es y será, y esperemos que cada vez más, es un motor de transformación de esta sociedad, mucho más allá de los cuatro espacios del campo de los que disponemos. Y un honor, por supuesto, alcaldesa, disfrutarlo en un entorno envidiable como este. Muchas gracias. Este año, planteamos que los cursos de verano pudieran encarar retos actuales. La transformación digital, la violencia de género y otros desafíos de nuestro tiempo. Pero hoy descubrimos, precisamente por los hechos a los que ha hecho mención el director del curso, Miguel Ángel Menón, lo pertinente que llega este curso al debate sobre nuestra sociedad de hoy. Diego Muñoz Torrero, constitucionalista, universitario, estorático, rector, extremeño, de aquí, por supuesto, a hablar sobre la aportación de Diego Muñoz Torrero en estos días, Diego Muñoz Torrero, en estos días de desafío a la Constitución, cobra un valor especial en el conocimiento de nuestra historia, lo que debe dar cordura y perspectiva al presente. Decía Benjamin Franklin que un saco vacío difícilmente se sostiene de pie. Y hoy en día, precisamente por lo que está ocurriendo en nuestro país, por muchos que algunos se empeñen en ello, sabemos que los sacos vacíos no se sostienen más que un mínimo instante de pie. Y en contra de esa situación, y al igual que hizo también el Muñoz Torrero, trabajemos para que nuestra aportación a la sociedad sea relevante, significativa, de progreso y, por supuesto, sin dinamitar las reglas del juego. Y os pido que, por favor, contéis siempre con vuestra tierra, contribuid para que Extremadura mejore, avance, aportad siempre lo que en vuestra mano esté, desde la responsabilidad compartida que todos tenemos, evidentemente, pero que cada uno tiene de forma particular en función de su situación. Recordemos con orgullo lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho hasta hoy, pero todo lo que podemos hacer, siempre, evidentemente, teniendo en cuenta nuestro origen, nuestra familia y nuestra región. Y cuántos nombres ilustres ha dado Extremadura, sigue dando y seguirá dando. Pero no recordemos solamente la historia de Extremadura, recordemos también la historia de los extremeños, mucho más allá de nuestras fronteras de Extremadura. También quiero reiterarme en las gracias a los organizadores del curso por el altísimo nivel de las contribuciones y las ponencias con las que vamos a contar en este curso. Felicidades también a vosotros como inscritos, como participantes, por haber aceptado esta participación. A todos os pido hoy y siempre que sigáis contando con nosotros, con la Universidad de Extremadura, para contribuir a que esta tierra pueda ser más competitiva, más ágil y más dinámica y efectivamente sin complejos. No quiero despedirme sin dar las gracias también al Ayuntamiento de Cabezada del Buey, a la Asamblea de Extremadura, a la Fundación Presidente Rodríguez de Barra y a todos los implicados en la organización del curso por su exquisita entrega y amable predisposición para que el curso se desarrolle en las mejores condiciones. Gracias a todos y para no robar más tiempo al catedrático que nos va ahora a contar en su ponencia, quiero dar por inaugurado en nombre del rector de la Universidad de Extremadura este curso. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.